El muro fronterizo prometido por Donald Trump entre Estados Unidos y México está cada vez más cerca de hacerse realidad. Este martes se han difundido imágenes de unas excavadoras removiendo tierra en California. Allí cuatro compañías constructoras han empezado a levantar sus prototipos. Las empresas tienen 30 días para presentar sus modelos de muro. Los prototipos tendrán entre 5,5 y 9 metros.